Este punto, porque yo tengo la sospecha que gran parte del desprestigio de la clase política tiene que ver con esto, que es un verdadero abuso y vergüenza. Ya vamos a entrar, además de esto, en las licencias. Nos dimos el trabajo como equipo de meternos en transparencia y ver las licencias que tiene algún parlamentario. Ningún trabajador en Chile puede tener esa cantidad de licencias médicas que tienen los parlamentarios, fuera del sueldo que tienen. ¿Qué pasa, Luciano? Mira, yo creo que se han hecho avances, ¿verdad? No quiero justificarlo, la verdad que justificar hoy día el mundo político es pura pérdida. Pero bueno, se rebajó la dieta a través de una comisión en un 25%. Eran dietas efectivamente brutas de 9 millones. Se rebajó a 7 y hoy día líquido entre 4,5 y 5,5, que es un sueldo relativamente alto, pero ya no es el segundo más alto de la OCDE como solía ser. Ya bajamos al lugar 7 u 8 entre 38 países, ¿te fijas? Eso por el lado de la dieta, la dieta, para que la gente más o menos lo entienda bien, es el sueldo que recibe el parlamentario. Y aparte hay una serie de asignaciones que son para uso del trabajo territorial, de la pega que tiene que hacer el diputado. Y ahí nosotros propusimos en su momento, y se votó en contra lamentablemente, que se rebajaran esas asignaciones, que se rebajaran a la mitad, ¿verdad? Porque para los senadores tú tienes entre 20 y 23 millones, dependiendo del lugar, de la región en donde están, y en los diputados entre 10 y 11 millones de pesos. Y yo creo que se puede trabajar con menos, ¿verdad? Porque se ha visto que hay muchos asesores, a veces, qué sé yo, en los distintos distritos, y ya había un problema también que se han agrandado también con el cambio de sistema electoral los distritos, y se confunden también los roles del diputado con el del concejal, con el del alcalde, y yo creo que el trabajo de representación, de legislación y de fiscalización, se puede hacer sobre la base, por ejemplo, como lo hacen en Estados Unidos a través de staffers, ¿verdad? Perdón la palabra gringa y que suene medio ciútico, pero ese es un cuerpo de personas profesionales que dispone la corporación, en este caso puede ser la Cámara de Diputados o el Senado, precisamente para que las personas hagan ese trabajo y eso se conviene con las distintas bancadas. Y con eso tú eliminas cualquier arbitrariedad en la selección del personal. Y por otra parte, también tiene un elemento que es importante para las elecciones, porque cuando vienen las elecciones, la verdad que desbancar a un incumbente, que tiene muchas personas trabajando, a veces con sueldos chicos, vimos el caso de las líneas telefónicas, de 20 líneas telefónicas, a veces en equipos de diputados que van de cargo del Congreso, la verdad que la posibilidad de ganarle, la posibilidad de desbancar a esa persona es muy difícil. Y yo creo que también, dado los tiempos y dado la transparencia que debe tener este trabajo, es posible hacer la misma pega, pero con menos recursos. Y eso me parece que es un buen signo para los ciudadanos.